Con el café Con la espalda mojada Con el sudor de la dura jornada Se me calienta la piel Y paso el día con una sonrisa Pa' luego al fin recoger la camisa Me espera ya mi mujer Tiene las manos como la espuma Dentro de los ojos la llanura Y una caricia ardiente sobre su piel Morena puedo vivir Cara de luna solamente por ti Con el café Cada luna que llamaré De mi montura Los brillos dicen que está oscureciendo Y las chichanas se están divirtiendo El sol se empieza a perdurar En la pradera la luna divina La sombra de los pantalones Y las brujas es hora de recoger Llevo la yegua para el estamo Y mientras voy Prepárame algo que ya la noche me habla de descansar Contigo quiero dormir Cara de la luna que ya la noche me habla de descansar Y las chichanas se están divirtiendo Y las chichanas se están divirtiendo Y en el camastro espérame En el camastro espérame Que ya no tardo El campesino se aleja sin bando, por la pradera se va cabalgando y empieza ya amanecer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!